¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí una vez más en... En... Tío... ¡Brian! 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 Te me calmas un poquito, ¿vale? Estamos aquí en una nueva misión de Chivalry con Brian GTE Y la misión de ahora es matar... Matar este tío ¡No! Me cago en... Matar 40 campesinos y quemar las casas Así que vamos allá Veo una calavera, se supone que seguramente... Oye, ¿y este tío? Ese tío usa hacks, ¿eh? Se ha colado... Ha matado como a... Como a 5 o 6 Vale, o sea que hay que matar a los campesinos Y coger antorchas para quemar las casas Perfecto Vale, cogemos antorcha ¿Qué? Y quemamos casa... ¿Dónde hay una casa? ¿Dónde hay una...? ¡No! ¡No hay casa! ¡Vamos! Cogemos antorcha ¿Dónde hay...? ¡Ahí hay una casa! ¡Eso es una casa! ¡Eso es una casa! ¡Apuntamos! ¡Y fuego! ¡Casa ardiendo! ¡Perfecto! ¡Muerto! 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 ¿Dónde estás? ¡Muerto! 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 Habla un poco más fuerte, no se te oye ¡Muerto! 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 Lo que tú me cuentes... ¡Mata 40 campesinos! ¡40 nada más! ¡Muerto! ¡39! ¡39! ¡39! ¡Pues se han matado a un compañero! ¡Me salía a cama y has matado a un compañero! ¡No! ¡Era un campesino! ¡No, no! En mí este ponía que era un compañero ¡Sí! ¡Campesino! ¡No! ¡Campesino! ¡Vale, vale, vale! ¡Quemamos la casa! ¡Quemamos la casa! ¡Nadie puede evitarlo! ¡Nadie puede evitarlo! ¡Quemada! ¡Me matarán pero la he quemado! ¿Ha muerto? ¡Sí! ¡Hombre! Si cuando vas a quemar la casa los locos después vienen por detrás te da tiempo lanzar la entorza pero nada más ¡Fuera! No gusta que la gente diga de tararo ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Joder! ¡Me has matado el susto! ¡Cacho perra! ¡Me has volado! ¿Pero me has dado una patada o que más? ¿Qué has hecho? ¡Un lanzazo! ¡Un campesino! ¡Ahí hay un campesino! ¡Bum! ¡Otro! ¡Tiene eso de detrás! ¡Dios! ¡Qué masacre! ¡Pobrecito! ¡Un campesino! ¡Campesino! ¿Qué hace? ¡Joder! ¡No sé si quedan todavía casas! ¡Ojo! 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 ¡Detrás! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Detrás! ¡El escudo muy viento! ¡Ah, sí! ¿Ola dejas le quitas el escudo? ¡De de cerca! ¡Que no pasa nada! ¡No! ¡No sabía eso! ¡No! ¡No morirás sin saber algo mejor! ¡Ale! ¡Hay que empujar esto! ¡Eh! 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 ¡El principio es fácil! ¡Luego verás! ¡Lo peor es lo siguiente! ¡Que es lo de... ¡Cúbreme! ¡Ya lo comió! ¡Dios! ¡Qué masacre! ¡Nos estamos empujando! ¡Vamos, Brian! ¡Y le doy patadas! ¡He sido más rápido! ¡No! ¿Verdad? ¿Va más rápido si das patadas? ¡Que va, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? Mira, casi no te matan, tío. ¿Te agachas de aquí? Espera, te pego un daño igualmente. ¡Eh! 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 ¡Yo estoy recuperando toda la vida! ¡No! ¡Me han pegado y me ha puesto muy nervioso! ¡Bum! ¡Venga, venga! ¡Empuja! 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 ¡No, no, no! ¡No tienen nadie detrás! ¡De momento no tienen nadie detrás! ¡Salvo el de la ballesta! ¡Pero me la he comido yo! ¡Vale, vale, vale! ¡No hay nadie! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! Sí, lo fácil es llegar. Lo, lo fácil es llegar. Lo difícil es... ¡No! ¿Con qué me han matado? ¡Uno, ahí está! De esas grandes. ¡Joder! ¡Ah! ¿Pero que hay ahí estas grandes? ¡Claro! ¡Vaya, hombre! ¡No lo sabía yo! ¡Ah! ¡A ver! Pero... Yo creo que esta la ganamos, eh. Que no me dejan avanzar el carro. ¿Pero no te deja porque hay gente, o porque...? Hay gente delante. No sé si. No mata nadie, pero estoy guiití. Ya hemos avanzado. ¡No! Sin cabeza, tío. Jamás entenderá a los arqueros de este juego como lo hacen tan bien. Hay que tener huevos, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas pinchando el suelo? No, cae un cadáver ahí. ¿Qué haces? Cae un cadáver ahí. No lo veo. Uy. Joder puta. Pues espera, te mata y lo ves. Venga, venga. Ah, sí, vale. No, que me he parado un momento. Vale, hay que, hay que, o sea, ya realmente, empujar queda nada, empujar queda nada. Uy, no se, no se puede empujar, ¿eh? Ah, vale, ahora, ahora, ahora. Vale, ya, vale, vale, vale. Ya podéis, vale, ya podemos activarlo. Ahora viene, ahora viene la parte difícil del ariete. ¿Esta hueva mata? ¿Qué? ¿Esta hueva también mata? ¿El agua no va a matar? Esta. ¿Qué dices? ¿Cómo te han dado la serie? ¿A alguna de las le has dado? ¿Qué? ¿A alguna de las le has dado? ¿A quién? A este ahí. Oh. O. ¡Coma! Puc рис, puta. Me cunota. Nah, avec las nasolas, hizo. Je-ô de putaa. Vamos, ariete. Ariete. ¡Ariete! 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 Miradme en la derecha ¡Ariete! 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 ¡Me queman! Bueno, 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 le hemos dado bastante al ariete ¡Ariete! ¡Ariete! What exactly happened? Something actually managed to me... Algo me ha hecho creer en Agatha Tío, se ha habido una mujer grillo llorando Seguramente era la mujer de algún campesino que me han matado Nah, es tanto como esto ¿En serio solo había 40 campesinos que me han matado? Hacen muy pocos ¿Qué dices? Tío, no se calla, William Tell No para de hablar Los gritos son muy ridículos de esta gente ¡Párate! Te necesitamos toda la vida Vale, que está el ariete vacío ¡Está el ariete vacío! ¡Está el ariete vacío! Dime que lo has visto ¿Lo has visto? Sí El... ¡Joder! O sea... ¡Buah! Me han vuelto a clavar el suelo ¡Va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Modemos! ¡Vamos! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Uno menos! ¡Vamos! 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 ¡Mata al rey! ¡Buah! ¡Me van a llamar el... ¡Vale, vale! ¡He muerto! ¡Me van a llamar el mata reyes! ¡Tío! ¡Yo quiero matar al rey! ¡Somos unos renegados! ¡Somos la república! ¡No hay rey! ¡No queremos rey! ¡No queremos rey! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Que viene! Vamos pa'lante como los organizantes ¡Halchazo! ¡Halchazo! ¿Está ahí el rey? ¿Es este? Sí Sí Porque vale, vamos al rey y se acaba la matura ¡No! ¡He muerto! ¡Quiero matar al rey! Sería súper épico que se grabara como lo mato ¡Hotias! ¿Pero el rey está fuerte? O sea, ¿tiene armadura y tal? Sí Ah, es un... es un... luchador Pensaba que sería un... tío, sentado en una silla o algo Un tío sentado en una silla Pues sí, yo me lo imaginaba así Un tío sentado en la silla Y que... que tendrá que estar arroquísimo A de armadura ¡Corre! Espera que voy ¡No! Me han matado Espera que voy Voy a tu cámara, voy a tu cámara Lo gano y ha aparecido Casi lo mato Te he visto, estaba luchando contra él Venga, al menos quiero verlo, tío Si puede ser un señor con barba y corona Da igual, hay que verlo Me parece a Tontaclan Da igual, lleva corona ¿Se parecerá al rey Arturo o a quién? ¡Bua! ¡Fuego! 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 Los culitos de la gente, LOL ¡Eh! ¿Se puede subir por arriba? ¡Claro! ¿Y arriba se llega más fácilmente al rey? Bueno, pues sí Vale, voy, voy, voy Voy perrego, voy perrego Voy andando para que se me genere la vida Pero voy Había uno que quería recargar y la hago Nuestro matemino para vacías y recarga ¡Dios! El rey está, ah, está en el otro lado Pero me tiene una persona por matar Pues la persona va a ser gris ¡Fuego! 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 Hay uno que tira fuego por algún motivo Son bombas de fuego Vale, te veo, te veo ¿Me viste? Que te he visto a la... La cámara ¡Dios! El rey, que difícil es matarlo ¿Ya? ¡Vamos! ¡Nos van a matar los batarreyes! ¡Hemos terminado con todo un reino aquí en un minuto, eh! ¡Dios! Te cortaron la cabeza, wey Me decía que un día me iba a perder la cabeza ¡Vale! Veo al rey, veo al rey ¡Vale! ¡Vale! No me esperaba eso, tío Lo he roto de un golpe ¿Qué dice, eh? Dice cosas muy raras Tío, ¿por qué no muere el rey? ¿Cómo se llama ese rey? ¿Qué rey es? El rey Osvaldo ¿El rey Osvaldo? Sería muy épico que le matara con un tomajo ¡Qué tazos! ¿Lo matamos a mi detalle? ¡Contra él! ¡Vamos! ¡Rey! ¡No! He llegado hasta él, tío, y lo he visto Yo casi lo mato Pero está muy roto Creo que a esta vez lo puedo matar No, tienes ¿Qué queda? ¿Nueve minutos? Va a estar complicado Si se le regenera la vida va a estar muy complicado Si no, fácil Bueno, tío, es que es imposible pasar Ya ves, te anda con un martillazo Yo creo que el truco está en la estrada A ver, toma Hawk Toma Hawk Toma Hawk Espada Le han quitado la corona, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, le están, le están, le están, le están haciendo mucho daño ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos, Ryan! ¡El arquero, el arquero! ¿Qué, tío? ¡Hasta pronto! ¡Vamos, de verdad! ¿Se ha matado? ¡Hombre, me he metido contra cinco, sabes? ¿Es que están todas ahí, tío? Vamos a coger la ballesta ¿La ballesta? Pero no mates al rey con una ballesta, eso es muy sucio Que no campe Eso es muy sucio, hay que matarle con un arma ¿Esto es un arma? El rey tiene que morir con honor Dios Me pasa una flecha al lado Me pasa un montón de flechas al lado de la cabeza Dios, lo tengo solo No, no, lo tenía solo Lo tenía solo Lo tenía solo, no había nadie alrededor Me cago en la puta Mierda Vamos Ahora si que voy a matar al rey Ahora si que si Ah, que puedo hacer más ataques con otros botones Del ratón Que te lo he dicho ¿Quién no ha pegado? Dios, las flechas Que no suelen acertar Pero cuando aciertan, aciertan Está aquí con mi mierda Estaba bien toda la vida Casi lo mato No, muerto Me ha matado un amigo Con una flecha El rey lo ha dejado a uno de vida Te lo dice Te dice a cuánto de vida lo dejas ¿Te tengo un flechazo? Sí, es muy posible Me has dejado temblando ¿De qué sentimos? ¿De vida o de lo que? No, de vida De vida Me ha dejado Pues Un cuarto menos Perdón Aquí me tiene No se puede, tío Estando ahí alrededor Eso no se puede hacer O tienes O tienes una bomba de algo Eso no se puede hacer Tengo Espera Tengo una bomba de aceite ¿Voy a intentarlo con una bomba de aceite? Tío, que se queme el rey Y a tomar por culo No se que rey fue el que murió quemado Pero yo Voy a hacerle las fallas aquí Había reyes que se quemaron Este también A la bomba de aquí Dejaste a la bomba de aquí ¿Pero el rey es un NPC o es un jugador? No, es una persona Ah, es una persona ¿Pero qué pasa? Que tienes mucha más vida No, eran granadas de humo No, tío Es que me las pana todas El rey solo tiene que cubrirse Es que no tiene que hacer nada más ¿Lo hemos dejado? Es que las granadas que me he puesto Son de humo No hay granadas de... Hay más de aceite Pero es que no sé si son esas Ya, pero es que no las tiene el personaje que quiero No No No, me va a poner al bruto, tío Al siguiente aparezco con el bruto Y con el H Y a tomar por culo Es que no lo vamos a matar, eh Por el tiempo que queda Es que es muy difícil la misión, eh Mira, tío Dios, me pone Dios, vaya caca Voy a hacerlo a la barbacoa, tío ¡Oh! ¡Lo han matado! ¿Han matado al rey? ¡Oh! ¡Hemos ganado! Pues nada Hemos matado al rey Somos los matarreyes ¡Vale! Un saludo y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!